Nosotros hoy estamos aquí por dos cuestiones que son esenciales, que es el sistema de vigilancia epidemiológica y el control de enfermedades transmisibles prevalentes. El sistema de vigilancia epidemiológica, por una razón muy sencilla, si uno toma una estadística de una serie larga de tiempo, desde 1980 al año 2012, 2013, observará claramente este gráfico, que es el crecimiento de carácter acelerado por década del número de casos, de casi 400.000 casos en la década del 80, casi 800.000 casos en la década del 90, después 1.200.000 casos y estamos llegando en el transcurso de este año 2013 a casi 2 millones de casos efectivamente notificados de transmisión por dengue en las Américas, que es efectivamente notificación oficial de los países y de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Argentina tuvo un pico máximo de más de 27.000 casos en el año 2009, un abrupto descenso y hoy tenemos cerca de 2.000 casos. Entonces, el tema central es observar a aquellos quienes hemos experimentado desde el territorio lo que significa combatir el dengue. Por eso observo a nuestros trabajadores con sus respectivas mochilas para la fumigación. Es una estrategia concreta, pero lo más importante es que Argentina tiene una asignación de recursos para el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica, con casi 1.000 personas asociadas con recursos humanos calificados para trabajar en el territorio, con el fortalecimiento también por parte de las provincias, que a través del control de vectores posibilita trabajar junto a los gobiernos locales y los vecinos en tareas que tienen que ver con el descacharrizado, que es un elemento vital. En definitiva, creemos nosotros que en la hermandad de políticas públicas para favorecer a nuestros pueblos, es necesario coordinar acciones preventivas, también de fortalecimiento de la atención primaria y también de mejoramiento de las condiciones de acceso a la salud de parte de nuestros respectivos pueblos. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de participar de este evento, comprometerlos a todos y a todas en este gran desafío de lograr un sistema de vigilancia epidemiológica de alta calidad que involucre a todos nuestros respectivos pueblos, a todos nuestros gobiernos y sobre todo para hacer conciencia de la magnitud de la tarea para prevenir. Ustedes saben que es mejor prevenir que curar. En consecuencia, la mejor tarea es organizarnos para prevenir. Y qué mejor prevención que hermanarnos en una acción con objetivos comunes. Muchas gracias y que así sea.